qué tal qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión no es tutorial más bien es un regalito de mi parte que sería en este caso esta carpeta de sonidos para vídeos para las personas que editan vídeos o hacen tutoriales pues aquí les va esta cortesía listo espero que les guste sin más empecemos y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.